Hola, bueno, voy a grabar este video, hace tiempo que no grabo un video, lo voy a grabar porque me parece más rápido para explicar ciertas cosas en relación a una situación que se está visibilizando bastante en la prensa, cosa que me parece bien que se visibilice para denunciarla, que es la separación de familias migrantes en el contexto norteamericano y se está visibilizando bastante el hecho de la detención, deportación de menores, el hecho de la deportación de padres y quitas de custodia, etc., en el contexto norteamericano. Me parece importante explicar más profundamente cómo es que funciona el sistema ya y cuál es la violencia que se genera contra los menores, pero también hacia el final voy a explicar más en relación a este tema en el contexto español y europeo, porque a veces pareciera que es muy fácil sobre todo desde la izquierda blanca y desde los feminismos blancos denunciar las violencias contra los menores migrantes por el sistema racista en el contexto norteamericano mientras acá vienen pasando las mismas cosas en la esquina de las casas o en los mismos barrios donde vive esa gente y no se dice nada al respecto y cuando algunas voces lo denuncian se minimiza, se calla, se ignora, etc. En el contexto norteamericano básicamente lo que está pasando es que las familias migrantes que llegan con menores se les separa y por lo general lo que se hace es deportar a los adultos por una vía y a los menores por otra vía o a los menores, dejarlos en centros de menores y deportar a los padres de manera separada. Otra situación que se da en Estados Unidos, obviamente esto es una violencia brutal, los niños pueden terminar incluso dados en adopción por el mismo sistema al sistema legal no considerar que está, digamos, el padre responsable del menor se les pone a través de ese sistema en adopción, obviamente, a familias blancas. Una cosa muy importante a tener en cuenta en relación a esto que voy a explicar y a más cosas es que todo esto es absolutamente legal, es decir, no es una falla del sistema que se esté dando esta violencia contra los menores migrantes y las familias migrantes, sino que es el sistema que crea esto. Hay mucho trabajo político, hay mucho trabajo intelectual, hay mucho trabajo mediático para crear esta situación, hay mucho conciencia y trabajo detrás. No es un fallo del sistema, sino es que el sistema de control migratorio, el sistema racista colonial funciona en sí. Otra cosa también que me gustaría aclarar antes de explicar un poco más de estos casos, y sobre todo para las personas blancas que me escuchen, es que cuando escuchen situaciones sobre situaciones de violencia contra las personas migrantes o cuando las personas migrantes denunciamos situaciones de violencia, por favor eviten el paternalismo, porque el paternalismo y la pena sobre nuestras situaciones y las lagrimitas, y ese tipo de reacción a esto es otro elemento que alimenta más eso. No necesitamos pena, necesitamos rabia, necesitamos mucho trabajo y mucha radicalidad antirracista para desmontar ese sistema que genere esas violencias, no simplemente que a uno le dé pena y deje que esa situación siga pasando. Una de las situaciones que se da, por ejemplo, a diferencia del contexto europeo, es que en Estados Unidos la forma en la que se determina la nacionalidad para los menores hijos de migrantes que nacen en el territorio es el diusolis, es decir, se te da la nacionalidad norteamericana por el hecho de haber nacido en el territorio. El mero hecho de nacer en el territorio ya te permite tener la nacionalidad. Eso no quiere decir que el sistema racista colonial no va a encontrar sus formas legales, sus formas para ejercer violencia contra esos niños y esas familias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que termina pasando es que los menores, como son considerados norteamericanos, y los padres tienen un muy difícil acceso, lo siento por el ruido, pero mi hijo está despierto, entonces no hay quien lo cuida ahorita. Entonces, esos menores, los padres son deportados y esos menores, como explicaba, ya sean detenidos en frontera o ya sea porque nacieron en el territorio, es decir, las mamás dieron a luz en territorio norteamericano, pero ellas no han logrado legalizar su situación. Los menores, en muchos casos, luego de los padres ser deportados, son dados en adopción. Hubo un caso que yo estuve siguiendo hace unos años de una mujer mexicana cuyo hijo de cuatro años fue dado en adopción a una familia blanca, ella fue deportada, ella logró volver a cruzar la frontera para volver a reclamar porque al momento de la deportación cualquier proceso de reclamación en relación a la quita de custodia o a la edad en adopción de tu menor se termina. No solamente que te deportan, sino que es imposible que uno vuelva a entrar legalmente al país para poder hacer un, digamos, defender su caso en los juzgados. Entonces, esta mujer la deportaron, logró volver a entrar y logró iniciar el juicio con mucho esfuerzo, con mucho trabajo durante, estuvo años para lograr llegar a un juicio y finalmente el juez blanco norteamericano ratificó la quita de custodia y la edad en adopción del menor con el argumento de que la mujer, al haber estado de forma ilegal en territorio norteamericano, había puesto ella misma en riesgo a su menor y por ende no era una buena madre y por ende había que quitarle la custodia. Entonces, esto viene pasando hace muchísimos años, como la situación de la mal llamada crisis de los refugiados son situaciones de muerte, de violencia que se vienen construyendo durante años y que explotan de forma mediática para generar debate durante una semana y la próxima semana todo el mundo se olvidó. Todo el mundo se olvidó como qué? Como el caso, por ejemplo, y ya para venir al territorio europeo, de Aylan Kurdi, ¿no? O sea, se habla como si, o sea, me sorprende ver la reacción en relación a lo de Norteamérica como, uy, qué horror, mira lo que está pasando ya tal, cuando hace dos años estaban con el, uy, qué horror con un niño muerto, un niño de 50.000 muertos y desaparecidos donde hay muchísimos menores y donde se sabe que hay muchísimos menores que han muerto y hubo con esta fotografía, digamos, esa misma reacción con argumentos como qué vergüenza, qué tristeza, los derechos humanos, cómo puede pasar esto, vergüenza Europa, esto no representa los valores de Europa cuando eso es los valores de Europa y eso es lo que producen los valores de Europa. Los niños y las familias migrantes en el contexto europeo vienen sufriendo también una violencia sistemática, y explico lo mismo, no son producto de mal funcionamiento del sistema, sino es el sistema y la legalidad que construye eso. Para tener eso necesitas tener una, digamos, validación de la sociedad para que eso siga funcionando. Por ejemplo, casos de quitas de custodia en las zonas de frontera de Ceuta y Melilla de forma sistemática, desde hace años se viene dando, que los menores y las familias migrantes que llegan a Ceuta y Melilla son separadas, esto pasa también en otros países de la Unión Europea, son separadas de forma automática ni bien llegar, porque el Estado español considera, a pesar de que esas familias tengan pasaportes, partidas de nacimiento, identificaciones de sus países de origen, considera de entrada posibles documentos fraudulentos, porque esos países, claro, no son países, digamos, como dicen, son estados fallidos, entonces esos documentos pueden ser falsos, cualquier pasaporte del país de origen puede ser considerado falso, entonces lo que hacen es de entrada se considera la posibilidad de que ese pasaporte o ese documento sea falso, se separan las familias, incluso ha habido manifestaciones hace tres, cuatro años de población siria, cuando estaba todo el escándalo que todo el mundo estaba recolectando ropa para mandar a la frontera de Grecia con Turquía, cuando estaban ahí todos aturdidos con la cuestión mediática de este tema, pues en España habían familias sirias organizadas políticamente con carteles, ocupando espacios públicos en Ceuta y en Melilla, reclamando porque les devolvieran a sus hijos, obviamente desde la izquierda blanca no hubo ningún tipo de solidaridad ni visibilización de este tipo de casos, entonces lo que pasa ya es que pasa lo mismo, ¿no? Se llegan las familias, se les quita a los menores con el argumento de que posiblemente esos menores no sean sus hijos y esos documentos sean falsos y entonces que tiene que haber una prueba de ADN y que lo único que puede certificar la filiación de ese menor con esa familia es una prueba de ADN y entonces se les separa hasta que se haga la prueba de ADN y se mandan a los menores a un centro de menores y a los adultos en el CETI hasta que se resuelva. Esto se puede tomar entre 3 y 6 meses a resolver o más. El nivel de trauma que pueden causar en una familia y en un menor sobre todo, porque obviamente todo el argumento que usan para hacer esto es la protección del menor, pero el nivel de trauma que pueden causar en un menor al separarlo en una situación así de sus padres y meterlo en un centro de menores le destroza, le va a quedar marcado para toda la vida y es una violencia brutal. Hubo el caso, por ejemplo, que se llegó a cierta prensa local, es muy difícil hacer visibilidad de este tipo de casos, el caso de Nasija, una mujer argelina con un niño de 3, 4 años, al cual también ella, a pesar de tener pasaporte y todo, cayó en sospecha de que no era su hijo y le quitaron al menor durante muchos meses y era toda una lucha solamente para que ella tuviese derecho a visitas supervisadas con el menor para poder verlo, hasta que al final se logró hacer la prueba de ADN y se certificó que efectivamente era su hijo. Este tipo de violencia no es porque al Estado español le interese la vida de esos menores, ni le interese si es o no la custodia o si es o no el padre, no, ese es un paso más que usan en la violencia, porque ese menor que ha llegado al CETI ha podido morir en la ruta de cruce de fronteras, podría morir cruzando una patera o podría morir como el niño Aylan en cualquier momento, no es la preocupación por los menores, sino es la manutención y esta necesidad de tener un sistema violento que mantenga el sistema racista colonial. Otra de las violencias que se da en el contexto español y europeo con los menores migrantes es el caso del yus sanguinis. Como les explicaba en Estados Unidos, por el hecho de nacer en el territorio, un menor tiene derecho a la nacionalidad. Como les explicaba también, el propio sistema busca sus fórmulas para seguir ejerciendo violencia contra esas familias a pesar de que los menores tienen nacionalidad. En el caso de España y toda la Unión Europea, el régimen que funciona, que yo ya he hablado de esto en otras veces, es el yus sanguinis. El yus sanguinis es el derecho de sangre, es decir, uno, el papá o la mamá o ambos, tienen que ser españoles para que los bebés tengan la nacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Los hijos de personas migrantes que nacen en territorio español no tienen derecho a la nacionalidad, heredan la nacionalidad de sus padres, así como su estatus legal. ¿Cuál es la situación que conlleva esto? Por ejemplo, en el caso de mi hijo, mi hijo nació en Barcelona, en territorio español, no es considerado nacional, él tiene nacionalidad peruana y tiene permiso de residencia porque yo tenía permiso de residencia, sin caso yo no tuviese permiso de residencia, que es lo que pasa con cientos de miles de menores y nace el bebé acá, hereda la nacionalidad de los padres y su estatus de ilegalización por el Estado racista colonial español. Es decir, hay menores hijos de personas migrantes que nacen en territorio español y desde su nacimiento son considerados inmigrantes ilegales y toda la violencia de la ley de extranjería se va a aplicar contra ellos, así como las madres y las familias que tienen permiso de residencia, automáticamente después de haber nacido el bebé, se tienen que someter a la violencia de la oficina de extranjería, o sea, a los dos o tres meses de nació el bebé, ya tiene que empezar el trámite para legalizar a ese bebé y someterse a esa violencia porque al igual que a cualquier otra persona, a ese bebé, a pesar de haber nacido en el territorio, se le van a pedir requisitos para poder obtener el permiso de residencia a través de sus padres. Si el padre o la madre tiene un permiso de residencia de un año, pues al bebé se le dará de un año y luego cuando caduque, el del bebé también caduca. Siempre los niños y sus permisos de residencia van a depender de que sus padres tengan permiso de residencia. Por eso en muchos casos, por ejemplo, en el 2008 cuando se hacen las reformas de la ley de extranjería a nivel europeo para incrementar las deportaciones y la violencia contra la población migrante y sobre todo para tener posibilidades de explotar más a la clase trabajadora migrante en una situación de crisis económica de los europeos, una de las cosas que pasa es que muchas madres y padres que estaban con permiso de residencia como la reforma de la ley de extranjería, lo que trae es una dificultad para renovar, terminan en situación ilegalizada y los hijos también pueden haber estado 5 o 6 años legales y luego pasan a estar ilegalizados. Es verdad que un menor con permiso de residencia español luego de haber nacido en el territorio pasado un año puede solicitar la nacionalidad española, pero como saben los procesos para hacer una nacionalidad toman entre 5 y 6 años y es que todo va bien. Han habido casos, por ejemplo, hubo un caso, una menor en el País Vasco, bastante sonado, en el cual se le denegó la nacionalidad española con el argumento de mal comportamiento. Cuál había sido la herramienta legal que utilizaron para aducir el mal comportamiento es que hubo un periodo en donde los padres no pudieron renovarle la tarjeta de residencia, que no solamente depende de cumplir los 10 requisitos creados como trabas para impedir que uno tenga el permiso de residencia, sino que, como sabemos todas, no hay citas en la oficina de extranjería y eso no es casualidad, se hace al propósito para crear situaciones de ilegalidad sobrevenida y dificultar los trámites de renovación. A esta menor cayó, digamos, en estar sin permiso de residencia y ese fue el argumento para denegarle la nacionalidad a la menor utilizando el argumento legal de que había cometido una falta, había estado ilegal y, por ende, por falta de buen comportamiento que se le denegaba la nacionalidad. Eso llegó, creo que, al Tribunal Supremo y se volvió a ratificar esta situación. Otro tipo de violencias, bueno, la deportación y esto que les estoy explicando se da en el Estado español, así como en la Unión Europea, como siempre explico, muchas de estas normativas y estas leyes vienen de la Unión Europea, las aplica el Estado español o el Estado miembro en sus formas, luego las autonomías también tienen, digamos, poder para decidir dentro de estos procesos y los ayuntamientos también, ¿no? Entonces, en toda la Unión Europea, con sus variantes, se replica esta lógica. De hecho, en toda la Unión Europea no hay ningún país que sea just solis, es decir, derecho a la nacionalidad por el hecho de nacer en el territorio, sino que en los últimos años se ha ido cambiando esa política, conforme se ha ido fortaleciendo el sistema de control migratorio europeo, se ha ido cambiando la política en relación al derecho a la nacionalidad. Por otro lado, tanto en España como en el resto de la Unión Europea, la deportación de menores es absolutamente legal, está absolutamente legalizada y contemplada en todos los procesos, los manuales para los procesos de deportación, en la ley de extranjería, etcétera. Está contemplada en la ley de extranjería la detención de menores en centros de internamiento extranjeros, todavía con el argumento, así como de mujeres embarazadas, porque también eso hay que tenerlo en cuenta, se puede detener legalmente a mujeres embarazadas y a menores en centros de internamiento extranjeros. Los menores, el único argumento que usan es que se encuentren siempre acompañados de sus padres. En el caso, por ejemplo, de la deportación, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, el manual para los procesos de deportación creado por Frontex, la Agencia de Control Migratorio de la Unión Europea, en donde obviamente ni siquiera denuncian como violencia el hecho que se esté deportando menores, sino que ellos hacen una recomendación y es una recomendación que viene del trabajo que está haciendo Frontex desde hace muchos años con agencias de la industria de los derechos humanos como Amnistía Internacional, el ACNUR, como la Organización Internacional de las Migraciones, como Jesuitas para los Refugiados, y como Cruz Roja y muchas de estas empresas que colaboran con el sistema de control migratorio. Ellos colaboraron, por ejemplo, con Frontex en la elaboración del manual para los procesos de deportación con el supuesto argumento de ayudarlos a proteger los derechos humanos y toda esta retórica que utilizan, pero en realidad lo que terminan haciendo es normalizando, normativizando y legalizando todos estos procesos de violencia, aparte de legitimarlos, porque Frontex obviamente utiliza mucho su relación con Amnistía Internacional, con el ACNUR, etc. En el caso, por ejemplo, de las recomendaciones que se hacen para los procesos o, digamos, en el manual que se utiliza, lo que se habla es de evitar que las familias con menores estén sentados al lado de, digamos, deportados comunes, ¿no? Esa es la única, se pide que se les ponga a un lado por separado, ¿no? Esa es la recomendación que hacen toda la industria de los derechos humanos. Este, por otro lado, hay casos, acá también existen casos de deportación de los padres y había algo más que quería comentar en relación al caso de Frontex. Ah, sí, Frontex, por ejemplo, tiene un video sobre, que lo pueden ver online, porque está toda esta información que les digo está puesta en su página web, tiene un video en donde hacen como un lavado de imagen en relación a las deportaciones explicando que son absolutamente legales, etc., etc., en donde salen menores siendo deportados, ¿no? También es interesante pensar que esas mismas agencias de la industria de los derechos humanos son las mismas que utilizan imágenes de menores migrantes y racializados en situaciones de violencia para luego lucrar a través de esa imagen con sus campañas, con sus socios, etc., ¿no? Obviamente, este tipo de agencias, como ya lo he denunciado en otras ocasiones, nunca hacen ningún tipo de denuncia en relación al sistema de control migratorio. O sea, denuncien ya las cosas más graves y más, quizás salgan a denunciar ciertos casos, digamos, pero trabajan más cerca de ellos que en contra de ellos, ¿no? Por otro lado, otro tipo de violencia, por ejemplo, es como mencionaba, ¿no? Acá también se da el caso de la deportación de los padres y la dada en adopción de los menores. Hay un caso muy conocido porque implicó una lucha muy grande de parte de la familia y en concreto del padre, y es el caso de Kelly Akbons, era un padre nigeriano. Él se vino a trabajar a Barcelona. Su compañera con el bebé se quedaron en Murcia. La compañera es detenida en un proceso de algún tipo de control de documentación. Ella es detenida, puesta en un avión y deportada inmediatamente. Ahí alguien comentó alguna vez también que en ese mismo vuelo iba otra mujer que le había pasado lo mismo. Al niño se lo quitan a ella. A él no le avisan de esta situación. Luego él, luego de un tiempo, vuelve y reclama la custodia de su hijo. Reclama que él es el padre del menor. O sea, va a reclamar para que se lo devuelva. Pero el menor ya había sido iniciado en todo un proceso de adopción. No se le devuelve a su menor. Y él llega al tribunal de Estrasburgo después de como ocho o diez años de lucha para que se le devuelva a su hijo. El tribunal de Estrasburgo determina que sí, efectivamente, España le había quitado su menor a Kelly Akbons y a la familia. Y que eso, digamos, era una falta. España es condenada por haber hecho esto. Pero por esos argumentos de la protección del menor, de los derechos del menor. El menor ya vivía en otra familia y no se le podía quitar. Y todavía el tribunal de Estrasburgo cumple con el insulto de decirle a Kelly Akbons que sí, que tenía razón. Pero que no se le podía devolver a su menor. Y que por el contrario le daban ocho mil euros para subsanar la falta del Estado español. Han habido, en el contexto de Cataluña, por ejemplo, hay algunas denuncias de quitas de custodias por parte de la de Gaia. Con el argumento de que los padres no tenían papeles o de que la mamá no tenía papeles. Incluso hay un caso, hay un video en YouTube de una denuncia de esto. En donde la madre explica que el argumento que utilizó la trabajadora social para iniciar todo el proceso de quitarle la custodia y posiblemente dar en adopción a esos menores. Fue de que la madre no tenía papeles, por ende no podía conseguir por trabajo, por ende no podía conseguir dinero, por ende no podía mantener a esos menores. Y esos menores estarían mejor en un centro de menores. Obviamente hay todo un negocio con el tema de los centros de menores que no voy a entrar ahora a explicar. Luego está el caso, por ejemplo, de los menas, de los menores no acompañados que sufren toda clase de violencia cuando están en los centros de menores acá, básicamente entre custodiados y detenidos. Los menas, por ejemplo, el Estado está obligado a renovarles los papeles y muchas veces lo que hace el Estado al propósito es dejarlos sin papeles al momento en el que llegan a los 18 años y ya no tienen que estar bajo su custodia dejándolos en la posibilidad de ser deportados. Y estamos hablando de menores que llegaron solos al territorio español a los 7, 8, 9, 10, 11, 12 años que han estado viviendo cada 10, 8 años y que de pronto están en situación de poder ser deportados. Todo esto que les explico también, por ejemplo, que les explicaba antes de la deportación, y eso es lo que me había olvidado comentar, hay todo también un mecanismo legal para deportar a mujeres embarazadas. Existen también las deportaciones internas de solicitantes de asilo, por ejemplo, que vivieron en España y luego han sido detenidos en Bélgica, por ejemplo, o en Alemania o lo que sea, y los deportan de vuelta. Hay un documento muy fuerte en donde es como una investigación del Estado francés para implementar su mecanismo de procesos de deportación de solicitantes de asilo desde otros Estados miembros. Y ahí, por ejemplo, hacen una especificación sobre el tema de la deportación de mujeres embarazadas y cada Estado explica hasta qué mes de embarazo y con cuánta fuerza, y utilizan la palabra fuerza directamente, y si usan herramientas de detención con mujeres embarazadas. Casi todos deportan mujeres embarazadas y varios, por ejemplo, lo especifican que hasta los seis meses de embarazo pueden deportar, o solo tres meses antes del parto y tres meses después no deportan. Y todo está, como les digo, legalizado, estudiado y trabajado para que funcione de esa manera violenta. Otra violencia que sufren los menores migrantes y las familias migrantes es la violencia de la regrupación familiar. Muchas mujeres, sobre todo, por ejemplo, en el caso de mujeres latinoamericanas, cuando intentan hacer el proceso de regrupación familiar, como todos los procesos de la oficina de extranjería y de la ley de extranjería, tienen una serie de trabas burocráticas diseñadas para que una no pueda traer a sus menores. No sé si se acuerdan del gran caso, otro caso de este tipo, que salió el caso del niño de la maleta, ¿no? Bueno, eso salió porque a quien se culpaba era el padre, eso salió ya porque es la punta del iceberg de unos niveles de violencia brutal. Y cuando salió eso, lo que no sale es que habían habido como seis, siete, ocho intentos de traer legalmente a ese menor, pero precisamente las trabas burocráticas de la regrupación familiar no le permitieron a los padres hacerlo de tal manera, ¿no? En la regrupación, para hacer un proceso de regrupación familiar, primero uno viene, uno tiene que legalizarse primero uno, y luego se le piden cosas como estar con contrato de trabajo, tener un piso en condiciones que viene, y ahí, por ejemplo, es una colaboración del ayuntamiento, ¿no? Y en el caso de Cataluña y de Barcelona, de la Generalitat, ¿no? La Generalitat es la que determina cuáles son los parámetros que tiene que cumplir la familia, la madre o el padre, que va a hacer el proceso de regrupación en relación a las condiciones de la vivienda, ¿no? Bueno, estamos hablando de que vienen a revisar metros cuadrados, ventilación y un montón de elementos. Un momento, porque estoy grabando, dame, ¿me puedes dar un ratito? Ya, disculpa. Entonces, hay toda una serie de requerimientos. A mí el tema de lo de la vivienda me parece una de las violencias más grandes, porque por un lado, antes de que llegue tu menor, tú tienes que tener ya una habitación en condiciones, o sea, muchos meses antes, cuando uno antes, o sea, casi un año antes, tiene que tener toda esta situación. Por ejemplo, una de las cosas que piden es que si hay alguien más allá del núcleo familiar que vive en esa casa, es decir, un tío o un primo, no puede haber un solo baño. O sea, el niño no puede compartir el baño con su tío o con su primo, solamente con su núcleo familiar, ¿no? Y ese argumento y esa traba que termina separando las familias y creando años de separación de familias migrantes, los menores allá haciendo cuidados por algún familiar, la madre acá trabajando sola, y unas violencias psicológicas brutales con todo esto, el argumento que utilizan otra vez es por el bien del menor y para resguardar los derechos del menor a vivir en condiciones. Obviamente, no les interesa, y vuelvo a repetir, acá no se trata de resguardar los derechos del menor, porque no les interesa que esté o no con el padre o la madre, ¿no? Esta revisión, por ejemplo, de la casa, como les decía, las condiciones, o sea, está la ley de extranjería que demarca lo que es la regrupación, y luego las condiciones de la vivienda y el proceso, como en el tema de la integración, lo pone la Generalitat, y luego quién viene a hacer la revisión ocular, porque viene un funcionario a revisar tu casa, y a medir los metros cuadrados, a ver los baños, y luego, como pasa con muchas familias, se te dice que no directamente, quien viene es un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, y ahí está la colaboración. ¿Por qué también me parece importante reflexionar así, y hacer un pequeño apunte en esto? Porque el poder del racismo institucional no se basa en una sola institución, sino precisamente es tan fuerte, porque requiere de muchas instituciones que a la hora de tener una conversación, digamos, de responsabilidad, se tiran la pelota entre ellos, y por otro lado, porque hay como una codependencia de funcionamiento para esto. Entonces, el proceso de violencia en la regrupación familiar es otra de esas cuestiones que les digo que afectan a los menores migrantes y a las familias. Estamos hablando de que hay menores que se pasan cuatro o cinco años sin venir acá, no porque no quieran, no porque la mamá no tenga dinero para pagar el pasaje, sino porque el Estado español y todas las instituciones lo que hacen es generar una situación para que ese menor no pueda venir a vivir con su madre o su padre. Bueno, vuelvo a insistir, todo esto es para que no dé pena, sino para que dé rabia. Todo esto lo explico, porque están saliendo los casos de los Estados Unidos, y como siempre es muy fácil agarrar y hablar de racismo en Estados Unidos y no hablar del racismo que se vive acá. Muy importante también tener en cuenta, yo estoy hablando en relación a, digamos, mi comunidad y en el contexto donde me muevo, que es con la población migrante, pero, por ejemplo, las familias gitanas también vienen sufriendo quitas de custodia de forma sistemática y violencia contra la familia gitana de forma sistemática. Ahí hay varias compañeras y hermanas que vienen denunciando todo este tipo de violencias desde la representación hasta, como les digo, los procesos de acoso y quita de custodia de menores. Pero, bueno, para concluir, que todas estas violencias son legales, todas esas violencias son legitimadas, hay muchos mitos por desmontar, como, por ejemplo, el de las mujeres embarazadas, migrantes que llegan a España para ir acá para tener papeles sellas, eso es falso, porque a los menores migrantes, como les explicaba, no se les da la nacionalidad, por eso esos menores, esas mujeres embarazadas que vienen, o esos menores que vienen en una patera, no se les da ningún tipo de nacionalidad, permiso de residencia, ni nada por el estilo, por más de que el bebé haya nacido acá. Entonces, como les decía, no paternalismo, no lástima, sino rabia y trabajo en contra de la ley de extranjería, apoyar las organizaciones migrantes y racializadas que están trabajando en este tema, apoyar, por ejemplo, la tancada que se está dando en Barcelona, apoyar a esas organizaciones de base que están hablando claramente por una abolición de la ley de extranjería, por una reparación de todas estas violencias, porque esto es la reformulación que tenemos ahora de un sistema racista colonial que lleva 500 años funcionando, como se violenta ahora sí a los niños indodescendientes o afrodescendientes, se les ha venido violentando así desde hace 500 años, solamente que esta es la nueva fórmula, digamos. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar a las organizaciones de base y entre las hermanas migrantes y racializadas, denunciar, ponernos fuerte, acompañarnos entre nosotras y no callarnos nunca la boca con estas violencias.